Este domingo, quisiera agradecer a mi querida familia. Te faltó un nombre importante, ¿no, cabrón? Se celebra, pero también se llora. Llego en un estado muy crítico y acaba de fallecer. Tú no digas nada, deja que yo lo maneje. Está grave, pero estable. Así que, vayamos a trabajar. Bronco, capítulo de estreno. Este domingo, 8 p.m. Este 5 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!